¿Qué tal amigos televidentes de CNC, de YouTube, de Música y Noticias? Me encuentro en este momento aquí en el Centro Comercial Nuestro de la Ciudad de Montería, donde hoy finaliza el primer torneo apertura de ajedrez departamental escolar. Son muchos los participantes los que tenemos este año. Ya ayer se dieron a conocer los primeros ganadores y hoy se desarrolla a esta hora precisamente ya la parte que tiene que ver con las categorías mayores. Como ustedes observan, hay 2, 4, 6, 8, 10, más de 20 parejas en este gran torneo en la modalidad de adulto. Aquí me encuentro con el presidente de la Liga de Ajedrez, el presidente de la Liga de Ajedrez de Córdoba, les hablo de Iván Porno. Iván Porno, Iván, cuéntanos, háblanos de este importante evento. Bueno, este evento es el torneo que inicia nuestras actividades este año. Estamos acá con mucha gratitud que han venido representantes de diferentes delegaciones, de Urabá, de Cereté, de Ciénaga de Oro, también de Tierra Alta. De todas, o sea, aquí hay una expresión de todo el departamento en sus regiones y sus regiones y una gran convocatoria que estamos teniendo en el centro comercial nuestro con todas estas actividades. A ver, doctor Iván, ayer se dieron a conocer los primeros ganadores, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la modalidad de los 15 años, los 9 años. Háblenos al respecto, ¿quiénes son los ganadores de esta categoría? Bueno, en la categoría sub-15 ganó Josué Cabrales, un niño que ya viene descollando en varios eventos regionales y también ha participado en eventos de carácter ya oficial de la Liga Nacional y eso. Y estamos contentos de la categoría sub-15. En la categoría sub-11, Isabela Cabrales también ganó siendo la representación femenina, viendo que ya el ajedrez tiene talento femenino también y que también ese talento femenino está descollando nuestra disciplina deportiva. ¿Qué nos queda por conocer? ¿Qué premios, qué categorías están en competencia a esta hora? Bueno, acá ya es la competencia que denominamos absoluta. Es una competencia donde pueden reunirse todas las edades y ramas y categorías. En los próximos eventos, ¿qué posibilidades tienen los campeones de este primer torneo de ajedrez para participar a nivel departamental, nacional, local y mundial? Bueno, estos torneos oficiales de la Liga son necesarios, son competencias o pruebas que son de carácter para nuestras selecciones, son de carácter obligatorio. Hay que siempre estar presentándose a participar acá para poder representar a nuestro departamento en las diferentes competiciones nacionales e internacionales. ¿Qué torneos vienen posterior? Bueno, vamos a hacer ya unos torneos ya por categoría, más específicos, por categoría, por equipos y por ramas también. Bueno, un mensaje a los jóvenes, a los niños, a los adultos.